Y vamos ahora a las características del cubano Salinas y de Ávila del Norte, California. Salinas con mayor edad, pero parejos en estatura, alcance y peso. Peso ayer cuando subieron la báscula y el peso hoy. La gran diferencia es la experiencia del cubano, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Es una pelea importante para Salinas que quiere ponerse nuevamente importante en la división. Mientras Ávila está dando un salto contra un boxeador de primera. Ávila y Salinas ambos se han preparado para esta pelea. La carrera de ambos está en juego. Ávila sí, invicto, joven, pero está dando el salto. Ese es el gran reto para héroes. Se enfrenta a un boxeador que ha tenido experiencia contra boxeadores de primera. Que ha aspirado a ser campeón. Y ahora vamos con Joe Martínez. Esta próxima pelea está pactada por 10 asaltos en el peso super gallo. Presentaron primero en la esquina azul de Miami, Florida, Joe André Salinas. ¡Gente de zona! ¡Puerto rico me lo regaló! ¡Puerto, Tony! ¡Dominia Cana ya repito! ¡Y el bebé, no! ¡Y los cariños son los tuyos! ¡Y se te fue regozadera! ¡Maya a mí me lo confirmó! ¡Y el rojo cabichuela! ¡Puerto rico me lo regaló! ¡Y las amores me regaló! ¡Y las amores me regaló! ¡Comeniciana ya repito! ¡Comeniciano con los de Venezuela! ¡Comeniciano con los de Venezuela! Y ahora le toca al rival de Salinas, el joven, Manuel Ávila. Se crió en el norte de California. Era un travieso cuando pequeño. Su padre nos dijo que subió al techo de la casa cuando tenía cinco años. Y luego subió un poste telefónico. Pero a ti te gusta como boxeador. Claro que sí, este chavalito trae bastante acción. Viene a pelear y nos va a dar una buena pelea esta noche. Porque quiere él ganar esta pelea esta noche para que se le abran otras puertas. Mejores oportunidades. Y ahora sí, vamos con Joe Martínez. Y ahora, damos y convidados, esta próxima pelea está pactada por Dieza Santos por el título NAVF Interim Vacante Peso Super Gallo. Y here we go, ladies and gentlemen, our next battle tonight. Ten rounds scheduled for the vacant interim NABF Super Bantamweight Championship. Sancionada por el NAVF Presidente Dwayne Ford. Y presentada por Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions. Patrocinado por Corona Extra, La Cerveza Más Fina y México. Live it to believe it. Los tres jueces por ese combate. Eddie Hernández, Pat Russell, y Tomas Taylor. Y el referee encargado del ring, el referee en charge de la acción, Jack Riggs. Presentado primero La Esquina Azul, con los pantalones negros y un peso de ciento veinte dos libras. Introducing first, Fanny Hound of the Blue Corner. Wearing black trunks, he weighted officially 122 pounds. Con un record, veinte una victorias, con una derrota y dos empates, catorce ganadas por knockout. His professional record outstanding with 21 victories. Just one defeat. Two draws and 14 wins coming by way of knockout. Presentando el hijo de Miami, Florida. Joandri Salinas. Y su oponente, en la esquina roja, con los pantalones negros dorado, con rosado, y un peso de ciento veinte unas libras y medias. His opponent across the ring, fighting out of the red corner, wears gold trimmed in pink. He weighted officially 121 and one half pounds. Con un record perfecto de diecisiete victorias, cero derrotas y siete ganadas por knockout. He is perfect in 17 bouts. 17 victories, no defeats, and seven wins coming by way of knockout. The Fairfield Califolia by way of Vacaville. Here is the undefeated Manuel Tino Avila. All right, the belt's a little high. I'm going to let him work in, no problem. Mouthpiece, mouthpiece. I gave you an instruction and gesture. I just want to remind you, listen, obey my commands at all times, protect yourself at all times. Play duro, play limpio. ¿Está bien? Toca la mano. Buena suerte. Rusty, ¿y tú, Rusty? Rusty, ¿y tú? ¿Listo? ¿Ready? Comenzamos el primer asalto. Joe Andris, el niño Salinas contra Manuel Tino Avila. Salinas es ciego de Avila en Cuba. Salió del país en el 2009 y se convirtió en profesional poco después. Con marca de 21, 1 y 2, 14 knockouts. Avila, su padre es de Sonora, México. Pero sí, Avila nació en este país, se crió en el norte de California, invicto en 17 peleas con 7 knockouts. Claro que sí, hijo de padres mexicanos. Ahora él viene a pelear. Dice que él no viene a buscar el knockout. Si el knockout se presenta, va a tomar ventaja de él, pero mientras, él va a enfocarse en su plan de pelea. Avila expone su invicto y reputación contra un boxeador experimentado. Esta pelea es un paso arriba para él. Mientras tanto, Salinas es la gran incógnita, buscando recuperar brillo e importancia. Tres peleas desde el 2012. Sí, tuvo bastante inactivo. Dice que tuvo unos problemitas, pero que ya regresó y quiere volver al boxeo y dar todo de él en su parte para seguir sobresaliendo y más o menos que todo, ayudar a su familia. El producto de la finca cubana, viendo a la selección nacional durante seis años, destacaba Dimera Mater en los Panamericanos y Centroamericanos. Miramos ahí, le metió dos derechas bastantes fuertes, Salinas a Avila. Y Avila aguantó y está ahí siguiendo, dando sus vueltas al ring. Cuando en realidad el boxeador es Salinas, él está tomando la iniciativa yendo hacia frente. El estilo cubano es el agresivo, llevar el ataque al rival. Usualmente el mexicano es el que viene para enfrente. Los boxeadores cubanos tienen más movimientos de pies, establecen su habilidad boxeando. Pero en este caso, miro que Salinas es el que viene hacia enfrente, él es el que viene buscando la pelea. Entre tanto, Avila es casi de la vía escuela, entrenado por Al Algarro. Y todo comienza con su jab. Esa es la fundación del boxeo de Avila. Combinaciones de Avila, pero defiende bien Salinas. Primer round de estudio. Esperemos que en los siguientes rounds se abra un poquito más. Avila nomás está dando paso para su lado derecho. Él nomás está dando vuelta para un lado derecho. Tiene que cambiar un poquito, retroceder un poquito para atrás, mover para su izquierda. Nomás está enfocando a mover hacia su derecha. Puede beneficiarle, puede afectarle. Ahorita vamos a mirar. Se siguen estudiando en estos últimos segundos del primer asalto. Conecta con la derecha Salinas. Esos intercambios son bastante peligrosos para los dos. Los padres de Manuel Avila. Papá es, repito, de Sonora, México. La mamá, Joana Avila, de padres mexicanos, nació en California, en el Valle Central. Y el padre nos confesó ayer, diciendo que cuando ve al hijo subir al ring, se puede muy lejos. Sí, pues, eso es común. Tócalo abajo cuando tengas la oportunidad, ¿eh? Tiene la vaselina. Este es sobreconfiado. Comenzamos el segundo asalto de esta pelea pactada a Díez. Habla Clemson, Sienes Unidos, junto con Joel Díaz, desde el Fantasy Springs Casino en Indio, California. El Valle de Coachela. Aquí está Avila estableciendo su jab. Sigue trabajando un buen jab, pero sigue moviéndose mucho para la derecha. Parece como que quiere conectar esa derecha por arriba del jab de Salinas. Pero también tiene que buscarle algo más. Tiene que trabajar su jab arriba, trabajar su jab abajo. Fintear un poco, porque está tenso, parado, plano, como trabaja. Un poquito más movimiento le hace falta. Salinas nos dijo ayer que la clave para él contra... Perdón, fue Avila que nos dijo ayer. La clave para él contra Salinas es ser agresivo e imponer la pauta, contragolpear tras los jabs de Salinas. Nos dijo volver a su estilo amateur. Claro que sí. Y en esta ocasión, el que está haciendo eso es Salinas. Salinas es el que viene por frente, contragolpeando. Cuando Avila viene estableciendo su jab, como dice que le gusta bastante trabajar el jab, pero también después del jab tiene que venir combinaciones. Trabajar al cuerpo también, trabajar arriba. Y parece que tiene buena pegada, tiene buena pegada a Avila. Sus golpecitos se ven que lastimas, pero la experiencia de Salinas usando sus hombros para bloquear un poco, le ayudan un también. Y Avila nos dijo otra cosa, nos confesó algo que me sorprendió. Derecha, pero es Salinas que cae a la lona. Conectó primero, pero es quien paga los platos rotos. Ocho, está bien. Lo miré a venir, lo miré a venir. ¿Quieres seguir? Dame los sueltes. Esperando el jab y el contragolpe da la derecha arriba. Pelea. Y por cuarta vez en su carrera, Salinas visita a la lona y ahora Avila huele sangre, presiona, ataca, pega. Intercambio brutal entre ambos. Y ahora Salinas amarra para tenerle la acción. Todavía está un poco lastimado, todavía no se recupera al 100%. Usando la maña, usando todos los trucos. Claro que sí, es la experiencia. Tienen que saber dominar. Hasta en los peores momentos, tienen que saber usar su experiencia para terminar el rango. Salinas no se quita, pero Avila parece que lo quiere acabar en este asalto. Sí, siento que lo lastimó y ya la van buscando el golpe para terminar la pelea. Stop, stop, my brother. Escúchame. Suéctelo. Pelea. Es muy peligroso, es muy peligroso buscar el nocabra ahorita. Un golpe de Salinas también le puede entrar a Avila. Y ahora hubo un cabezazo accidental al final de este segundo asalto. No blood, Alba. Ahí entra el contragolpe con la derecha. Pasado o nada. ¿Dónde fue que le dieron? ¿La cabeza? Ahí midió con el jab, entró a la derecha bien conectada con un contragolpe y lastimó y mandó a la lona a Salinas. Y tras ese de Avila los padres de Avila, Manuel y Joana. Impresionante también que Avila asimiló el golpe de Salinas y conectó y el contragolpe fue letal. Oh, sí, sí, sí. Mirando a Avila su movimiento hacia la derecha él anda buscando ese contragolpe. Por ejemplo, ahí metió otra derecha y sí, lastimó de nuevo a Salinas. Y va a seguir buscándola. Si ya lo intentó una vez y le funcionó va a seguir buscando esa derecha. Pasamos ahora al tercer asalto. Salinas en pantalonetas negras. Avila pantalonetas doradas con detalles rosados. Es quien ha brillado más de los dos por el momento. Claro que sí, llega Avila trabajando con su jab. Mantiene su jab a distancia pero le ha funcionado bien ese jab para establecer la derecha. Lo que miro de Avila después de su derecha no trabaja nada el cuerpo. Trabajar un poquito el cuerpo posiblemente puede parar un poco a Salinas. Salinas nos dijo ayer que iba a presionar y que puede pelear a cualquier distancia. Digo que Avila no pega, no presiona, reducede mucho pero yo creo que se equivocó su análisis. Claro que sí, a veces uno no espera lo que va a pasar en el ring porque los peleadores traen una mentalidad, traen un enfoque y en su preparación traen un plan de pelea y puede ser un factor para uno de los dos. El que traiga el mejor plan de pelea es el que va a salir con la victoria. Y esta era la gran incógnita sobre Salinas porque repito, tres peleas desde el 2012, un empate, una derrota, una victoria y esa derrota fue fea. Fue en julio del año pasado en Las Vegas contra Enrique Quevedo a quien Avila le ganó. Fue, tumbaron tres veces a Salinas y perdió por Naka técnico en el quinto asalto. Aunque dijo que la razón por el mal desempeño, mientras vemos de la derecha ahora vale con golpes de Salinas que izquierda a la cabeza, Salinas ahora atacando, responde Avila, no se quita. Esta pelea nos está dando bastante acción. Ahora Salinas resalió fuerte este round, conectó buenas combinaciones y al parecer también lastimó un poco a Avila con esa combinación que le conectó en la esquina. La zurda de Salinas. Ya se controló un poquito Salinas, ya él hizo un cambio en su esquina, posiblemente le hicieron ajustes ya él está buscando algo más diferente porque ya está conectado también con su con su gancho izquierdo. Estamos en los últimos segundos del tercer asalto. Salinas luciendo mejor y a ver si esto afecta la tarjeta de O.L. Tendremos el comienzo próximo round. Stop, 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 stop. It's going to round to be close. Box time. El 3 de octubre, Boxing After Dark regresa con el pegador argentino Lucas Matisse contra Víctor Postol de Ucrania. También el mexicano Humberto Soto ante Antonio Orozco. El 17 de octubre, en vivo por HBO Pay-Per-View, Triple G, Gennady Kolodkin encara a la estrella canadiense David Lemieux en lo que debería ser un explosivo combate para unificar los pesos medianos. Además, la sensación peso mosca, Román Chocolatito González. Comenzamos el cuarto asalto y ahora sí quiero ver la tarjeta de O.L. Ya, ahorita debo dos rounds, Ávila, un round para Salinas. Así que Ávila con la ventaja por dos puntos tras tres asaltos. Sí, este, el último round, este, Salinas conectó mejores combinaciones, tiró un poquito más golpes. Ahorita Ávila está trabajando, pero está haciendo contacto con los guantes de Salinas. Nosotras son muy efectivos los golpes ahorita. y Salinas que sigue atacando, moviendo hacia delante, pero los jabs de Ávila son efectivos y ahora lo dispara rápidamente. ¿Sabes? Tiene muy buena defensa a Salinas, porque la mayoría de los golpes no están, ahí es el primer golpe que ha conectado Ávila desde el comienzo del round. Usualmente todos los golpes están trabajando, están pegando en los guantes de Salinas. Salinas viene buscando y viene buscando, esperando. Con la derecha. Pero Ávila si mira, ahora la zurda, Ávila ha aceptado tres golpes duros. Ya está haciendo un cambio, Salinas. Salinas está haciendo un cambio, parece como que ya le encontró un poco de entrada a Ávila. Ya ahorita ya está usando bien su defensa cerrada, esperando a Ávila que se abra para meterle esa derecha, porque está muy enfocado en meterle la derecha, ahorita le conectó dos veces. Y le avienta una herida sobre el ojo izquierdo a Ávila. Ahora ya viene, ya viene Salinas ahorita. Viene con inteligencia. buscando una buena oportunidad, ya empieza a trabajar también el cuerpo, algo que no comenzó a hacer desde el principio y ahora ya empezó a trabajar abajo y esperemos que siga trabajando un poquito más. Ahora Ávila Ávila disminuyó poquito nada más. Tiene que soltar un poquito más las manos en combinaciones no nada más un golpe. Está trabajando nomás el puro jab, el jab y la derecha pero no vienen combinaciones constantes. Pero está disminuyendo porque ahora respeta más a Salinas. Parece que sí, parece que Salinas ya le encontró una manera y le están entrando los golpes también a Ávila. Salinas con pal de izquierdas rápidas. Ha hecho el ajuste, esta es la diferencia. Salinas veterano a nivel amateur y con más experiencia profesional. Bastante experiencia porque estos peleadores cubanos comienzan a una temprana edad y ellos empiezan a dominar el boxeo, la habilidad. Todo eso lo ponen ellos bastante experiencia desde una temprana edad. Termina el asalto. ¡Gracias! ¡Sí! Todo mundo Ha quedado corto, y es un cortecito pequeño. Están las combinaciones con tres golpes terminan con un gancho al cuerpo y la cabeza. Pero carga el golpe, ¿entendido? Ok. Y buena defensa, y ser inteligente también. Usa el jab, usa el jab fuerte, con impacto. Bueno, vemos la herida sobre el ojo izquierdo de Ávila. Es la tercera vez que sufre un corte en su carrera profesional. Y la otra dos veces fue también el ojo izquierdo. El 2013 contra Jamal Parham y el 2012 contra Rick López. Pero Jerry Olaya nos informa que Salinas sufrió una lesión de la mano. No sé cuál mano o qué tipo de lesión, pero esto puede impactar la pelea. Claro que sí, si el peleador tiene problemas con sus manos, le puede afectar mentalmente. Porque ya empieza a disminuir el trabajo porque está preocupado de que se vaya a lastimar la mano más. Especialmente se siente dolor. Ahora, un corte sobre el ojo, como el que trae Ávila, no le va a molestar porque no hay sangre. Tiene un buen equipo y en su esquina yo pienso que están trabajando bien el corte. Sí, su cut-man es Phil Mondello. Estamos en el quinto asalto de pelea para cada diez. Buena derecha de Ávila que sacude a Salinas. Lo hace es retroceder, ¿eh? Ahora lo pone en la esquina. Primera vez. Primera vez que se lo lleva retrocediendo y lo pone en la esquina. Pero está trabajando nada al cuerpo, no más. Anda buscando el knock-out ahora Ávila. La pelea ha tenido sus cambios de direcciones. Domina uno y luego domina el otro. Y ahora es Ávila quien recupera la iniciativa. Claro que sí. Ahora ya el que lleva la presión es Ávila en esta mano. Hoy tengo un choque de cabezas. Bueno, un cabezazo y continúa la acción. Suéltelo, suéltelo Solina, suéltelo. Y Solina yo creo que ahora está agarrando porque... Está lastimado. Ávila le metió un golpe que lo lastimó y desde entonces no se ha recuperado. Por eso ahorita, además que todo, anda tratando de sobrevivir un poco hasta que se recupera. Y eso no vale como caída. Resbaló y continúa la acción. Un poco fuera de balance. Fíjate a la derecha de parte de Ávila. Qué efectividad tiene Ávila con ese Jazz. Más que necesita seguirlo trabajando. Sépárese. Sépárese. Box. Salinas intentando sobrevivir este quinto asalto. Ya cambió un poco el ritmo Salinas. Ya no va para enfrente. Ya ahora está usando más, más que todo, más defensa. Ya no está tirando los golpes que está tirando al comienzo. Tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir con el mismo volumen de trabajo que comenzó para llevar esta pelea. Y termina el quinto asalto. Y termina el quinto asalto. Para darle su opción. C конenta. Pregunta. Ha dicho que ha equivocado esto. Que no gire. Y que no de la achtera. Si, Çoc la pierna tiene ese aparaturismo. Seguro. viamente hay que meterse la acción. Más queraj. Seguro. Seguro. Comenzamos el sexto asalto Este combate El segundo de la noche Entre Joandris, el niño Salinas Y Manuel Tino Ávila Y de nuevo el árbitro sigue dando instrucciones ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio Entre el asalto, el quinto y este? Pues que presionen Que presionen ya Ya vamos en el quinto asalto Y ahorita tienen que presionar más la pelea Están mandando a Salinas A que presione y que suelte más combinaciones Más golpes Porque no está trabajando lo suficiente Pero la efectividad La lleva Ávila Ávila lo hace fallar Y lo contragolpea muy bien Y según nos cuentan Salinas ha pedido Que lo dejen pelear Un round más Parece que en la esquina El entrenador Osmiri Fernández Está preocupado de su boxeador Y este puede ser el último asalto Todo depende Si Ávila lo empieza a golpear No sé Puede haber algo Algo que uno no sabe Puede traer alguna lesión En la cual Él pide un round más Por algo debe ser Pero esperemos que continúe La pelea Va muy bien Este No se ve muy lastimado Para llegar al punto De que le paren la pelea Salinas Después del cuarto asalto Mencionó Que había sufrido una lesión De la mano No sabemos cuál mano No sabemos la naturaleza De esa lesión Pero quizás es un factor En lo que está pasando En este momento La mano derecha Nos confirman ahora Se quejó de dolencias En la mano derecha Pues mira A lo que tengo entendido Parece que Ávila ha tenido problemas Con sus manos Y es algo que Ya entra en su problema En la mano Y va a hacer algo Que le va a seguir Le va a seguir molestando Pelea con pelea Ávila ha tenido problemas También de manos En su carrera Pero es Salinas Quien se quejó A su esquina Después del cuarto asalto Que tenía problemas Con la mano derecha Pues esperemos Que no le moleste tanto Para que continúe Porque ya Dejó de usarla un poco Ahí miramos Que la sigue usando Esperemos que Que trabaje también Un poquito más Al cuerpo Porque no lo estoy Trabajando suficiente Estamos De hecho Salinas No está tirando Golpes con la derecha Busca entrar Con la izquierda Defendiéndose Contra los jabs De Ávila Pero Poca acción Estos segundos finales Del sexto asalto Stop, stop, stop Y termina El sexto asalto Lo primero de a la izquierda la izquierda Todas la izquierda Estos segundos finales Lo primero de a la izquierda Estos segundos finales Estamos en un jugo de esta izquierda Bueno, la esquina de Salinas ha dicho no más, basta ya. Claramente algo le sucede al boxeo cubano y vamos con Jerry Olaya para que nos explique qué pasó en los últimos dos asaltos en la esquina de Salinas. Clemson, se estaba quejando Salinas, luego de ese cuarto asalto, en el cuarto asalto se lastimó la mano derecha, volvió a la esquina que le dolía, le dolía bastante, que no la podía lanzar y en sí en ese quinto asalto no parecía lanzarla en ningún momento. En el intermedio de esa pelea, de ese quinto y sexto asalto, nuevamente se vino a quejar una vez más y la esquina le decía si no puede lanzar la voy a parar. Entonces él pidió un asalto más para ver si podía hacer algo, pero a la larga se vio que no era posible, está muy lastimado de sí, está, te digo, hasta con las lágrimas en los ojos, muy resentido de esa mano derecha. Y la duda es si es una lesión seria, es una lesión grave, es una rotura o por donde no llega. Pero pidió el propio boxeador un asalto más y a la larga fue Osmiri Fernández, como comentó Clemson, que paró la pelea. Clemson, tiran la toalla, gracias Jerry. Y ponen fin a este combate tras seis asaltos, victoria para el joven Manuel Tino Ávila. Su décima octava victoria sin derrota, su... Su nacauterio, me imagino su octavo nacaor y vamos ahora con Joe Martínez. Vamos a la final de la sexta round. At the end of round number six, the blue corner retires. Your winner, he is now the new interim, NAVF Super Bantamweight Champion, and still undefeated, se mantiene invicto, Manuel Tino Ávila. Victoria para el joven Manuel Tino Ávila, mantiene sus victos, derrota al cubano Salinas. Esta pelea era un salto para él. La gana, la gana de buena manera y ahora da un paso enorme en su joven carrera. ไ Hápolar Qué falta en su joven carrera. Así que, Í close becquedió en el cuarto, Idol Es un centro de la época comercial.